Nacen mis mejores madrugas De tu M de mujer maravillosa y mágica Nacen mis amores y alegrías De tu ave, ángel divino que me vino a visitar Nacen también de tu L de locura Las más bellas lunas llenas que he podido yo mirar Y de tu ser, nace un cielo de cometas Y de estrellas que completan mi constelación de amar Te nace un mar con M de milagro Y un sol que sale por sorpresa desde el sur Puedo escribir lo que soy tu abeceder Y darme toda la poesía Y corregir la ortografía de mi amor Nacen siempre simple y suavemente De tu S de silencio esta adoración por ti Nace de tu ser, de ese sonido Que aún escucho en mis oídos de ese beso que te di Y de tu ver, nacen mis ganas de verte El valor que me hace fuerte Y una vida que viví Te nace un mar con M de milagro Y un sol que sale por sorpresa desde el sur Y puede escribir lo que soy tu abeceder Darme toda la poesía Corregir la ortografía Y ayudarme en la lectura De las frases de tu piel Acentuarme la ternura y el placer Poneré punto y aparte El dolor que ya pasó Y escribir la introducción para este amor Te nace un mar con M de milagro Y un sol que sale por sorpresa desde el sur Puedes escribir De lo que soy tu abeceder Y darme toda la poesía Y corregir la ortografía De mi amor Y darme toda la poesía Y darme todo lo que soy tu abeceder 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 Gracias por ver el video.